La temporada de huracanes del Atlántico del 2022 comienza el 1 de junio y el Centro Nacional de Huracanes publicó la lista de nombres para esta temporada. Desde 1953, las tormentas tropicales del Atlántico han sido nombradas a partir de listas originadas por el Centro Nacional de Huracanes. Ahora son mantenidos y actualizados a través de un estricto procedimiento por un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial. El Centro Nacional de Huracanes dará a conocer su pronóstico oficial para esta temporada aproximadamente en mayo. Los nombres serían Alex, Bonnie, Colin, Daniel, Earl, Fiona, Gastón, Germain, Ian, Julia, Carl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shari, Tobias y Virginie. También le vamos a ofrecer varias medidas a seguir para que estén seguros en sus hogares. Si llegan a estar cerca de un huracán. Lo primero es ponerse de acuerdo sobre las actividades preventivas que cada quien realizará. También deberían tener un lugar para proteger a los animales y el equipo. Realizar reparaciones necesarias en techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores. Guardar fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua y considerar el transporte en caso de tener familiares enfermos, de edad avanzada, niños o personas con capacidades distintas. También se debería determinar un lugar para reunirse en caso de separarse y es recomendable llevar contigo los siguientes artículos. Botiquín de primeros auxilios, una radio, linterna de pilas, baterías adicionales para la linterna, alimentos enlatados, agua purificada o hervida en envases con tapa y documentos personales, ya sean actas de nacimiento, matrimonio, identificaciones, esas cosas. Guardadas en bolsas de plástico. Recuerden resguardarse bien y mantener la calma. Esto fue todo, hasta la siguiente.